Carlos Alsina ha propinado un repaso histórico a Pedro Sánchez a cuenta del escuálido apoyo que recibió el texto legal de la amnistía con el que se pretende favorecer a Carlos Puigdemont y a toda su banda. Cascada de datos del periodista y es que comenzaba así su monólogo antes de darle la estocada final que escucharéis posteriormente. Cuentan las crónicas que al aprobarse finalmente la amnistía, una ovación unánime recorrió la Cámara. Ni un solo voto en contra tuvo en el Senado, ni uno solo. En el Congreso solo dos de los 317 diputados se apartaron de la mayoría abrumadora, 94% de sus señorías que avalaron, aplaudieron e hicieron suya la amnistía. Dio prueba del magnífico ambiente en que se desarrolló la sesión el buen humor del presidente del Congreso a dar la lectura al resultado. Así es como quedó aprobada la amnistía de verdad, la de octubre de 1977. La amnistía que sí lo era porque venía a hacer justicia ante la gigantesca injusticia que había sido la legislación franquista que hubieron de sufrir sus presos políticos. 47 años después de aquella jornada del 77 y 46 años después desde que rige en España una constitución democrática. El Congreso de los Diputados aprobó este jueves por solo 5 votos de diferencia la ley de impunidad redactada a dos manos por los hombres del presidente Sánchez y los hombres de Puigdemont, que han hecho suya disciplinadamente los 120 diputados del Grupo Parlamentario Socialista. Con estas palabras, Carlos Alsina comenzaba un monólogo histórico en su programa de Onda Cero, pero ahí no venía lo mejor. La mejor parte es la que vas a escuchar a continuación, cuando demuestra cómo Pedro Sánchez se avergüenza de la ley que acaba de aprobar. Os dejamos con las imágenes, pero antes recuerda suscribirte y dejarnos un like, con eso ayudarás a que este vídeo llegue a muchísimos más españoles. Suscríbete. En los diez meses que han transcurrido, desde que se desdijo de todas sus afirmaciones anteriores para abrazar con gozo la ley de amnistía, no ha encontrado el presidente Sánchez un minuto para dirigirse a los españoles desde el Palacio de la Moncloa e informarnos de que iba a extinguir la responsabilidad penal de Puigdemont en su nombre, en nombre de la sociedad española. En diez meses, los que han transcurrido desde las elecciones generales del mes de julio del año pasado, no ha encontrado el presidente un minuto para subir él a la tribuna del Congreso, a explicar él a los españoles, a los españoles en nombre de los que dice actuar, la bondad y la conveniencia de amnistiar los hechos del procés, aceptando el relato falso o el culo que el independentismo fabricó en su ofensiva contra el Estado represor. Para ser una ley histórica, para ser un hito en las relaciones entre Cataluña y el resto de España, para ser una página de gloria política y parlamentaria, se ha escabullido todo lo que ha podido el presidente a la hora de asumir en primera persona la defensa parlamentaria e institucional de su criatura. Con lo fácil que le ha resultado en estos últimos meses hacer declaraciones institucionales sobre diversos asuntos y sobre este... Mira que cuando los indultos se fue al liceo a hacer allí un discurso delante de la sociedad catalana allí representada y... Sobre la amnistía no se recuerda. No olvides darle like y suscríbete si aún no lo has hecho. ¡Gracias!